¿Estás cansado de que no vean tu habilidad innata o aprendida? ¿Sospechas que todo el mundo piensa que eres muy malo en lo que haces? ¿Estás harto de que no te pare en bola? ¿Necesitas que el mundo se dé cuenta de tus atributos y habilidades? ¡Ya no esperes más! ¡Tenemos la solución! ¡Llegó! ¡Apoyen! El único segmento de Bele, Bele, Bele con la capacidad de promocionarte a ti, a tu negocio o a lo que tú quieras. ¿Y qué gano yo con esto? ¡Pero qué pregunta más tonta, mi amigo! ¡El poder de la televisión vende! Y gracias al Bele, Bele, Bele se asegura de que por lo menos cuatro personas lo vean. ¿Pero cómo hago? ¡Fácil! Solamente tiene que acercarse a donde está en este par de chirpayates, junto al medidor policíaco, ya que usted es sospechoso de querer vender algo, decir lo que quiere vender o promocionar. Diga solamente... ¡Apoyen! ¡Y listo! Recuerde, no hay peor gestión que la que no se hace. ¡Apoyen! ¡Ya está aquí! No tenemos sucursales. Saludo a alguien, o sea, hola gente, hola algo. Hola, Bele, Bele, Bele. Hola, Bele, Bele, Bele. Soy Paul Egas, soy integrante de Tombaq y baterista de Anime Insight. Y bueno, muchos conocerán este arte de la música y de la percusión, pero lo que muchos no saben es que también hago fotografía profesionalmente hace ya algunos años. Y bueno, creo que me merezco este súper comercial de Bele, 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 porque he trabajado ya muchísimos años con muchos modelos, muchos músicos. Y también estoy estrenando un nuevo equipo y me encantaría estrenarlo en este comercial. ¡Apoyen! Para poder seguirles tomándonos unas divinas fóticos. Yo estoy sin arete, espérate. ¡Coceritos! Vean de Bele, Bele, Bele. Mi nombre es Rosario Aldaba, de el suquillo más conocido como la Charo Vuelta. Y quería yo pedirles, rogarles así de todo corazón, vuelta, si nos pueden apoyar a promocionar. Estamos nosotros vendiendo el DVD original de las suquillas, vuelta. No ve tantito que nos han pirateado y están así vendiendo en la casa hasta dólares. Entonces, caseritos, para que ustedes sean cultos, no compren pirata, vuelta, compren el original que iba a estar puesto, verán. Está en Santa María, está en el Mega Max y vuelta en todas las tiendas de DVDs. Vuelta, para que acoliten, vea qué dice ya Lalito, vea, Rodri. ¡Apoyes! Digo... Soy Fausto Miño, cantautor ecuatoriano y estoy seleccionado para ir a Viña del Mar del 20 al 25 de febrero a representar Ecuador. Mi petición es que acolite todo el país, porque los artistas ecuatorianos necesitamos vitrinas internacionales. Necesitamos que todo el continente pueda ver lo que somos capaces de hacer en el escenario y con nuestra música. Así que les pido que estén conectados conmigo, con nosotros, con el país y por eso estoy aquí. ¡Apoyes! Hola chicos, soy Olga Dután, tengo una pizzería, se llama Pizza Sport Bar. Tenemos las mejores pizzas deliciosas del ingrediente que usted quiera. También vendemos chelitas, así que ya sabe, si quiere ver todos los partidos, vaya a Pizza Sport Bar. Estamos ubicados en 20 millas E8143 y 6 de diciembre. Venga, Pizza Sport Bar y apoyen. Bueno, yo quisiera, amigos del VLVLVL, soy Eta Amber Soto, que me apoyen. Estoy bien endeudado, totalmente chido, no alcanza. Ustedes ven, yo camello todos los días, en todo lado, desde las 6 de la mañana a veces hasta las 9 de la noche. Apoyen, panas, por favor. Necesito promocionar el restaurante, que ahí estoy medio de socio con mi cuñado. Es en Plaza Kendo. La comida es súper fresca, súper chévere. Además, hacemos cualquier tipo de postres, así si quiere, para bares de colegio, así postres de primera. Y va con la calidad y la garantía y la certificación de su amigo, el chef Esteban Verde Soto. Y de pasito, no. Si quieren hacer animaciones, no seré el más figurín de la televisión, pero soy divertido y tengo carisma. Eso dicen, al menos, ¿no? Así es que, por favor, apoyen. No sean malitos. Por Dios, estoy chido. Fausto Miño se va a Piña del Mar. Se va, 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 se va. Hemos visto todos los apoyos. Sí. Las peticiones. Lindas, lindas. Hemos cogido más por la producción. La producción, es por favor. Porque ya se va, además, sí, porque además ya se va, la pizzería permanece, fotografía permanece. Queremos que todo el mundo llore y delire y por eso hemos decidido. Vamos a preguntar algunas cosas a Fausto para ver cómo le hacemos este comercial. Cómo le hacemos este comercial. Exacto. Así que vamos a Celi, aquí. Está practicando su baile, porque se va a Piña. Claro. Porque esto es... El Celebrity Aboyer. Buenas. Ahí está, Deleza. Y ahora la puesta el nido. ¿Qué dice? Entendido por su gerente propietario. Buenas, buenas. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, contento. ¿Cómo vas a pasar? Sí. ¿Qué estás haciendo? Estamos ensayando el nido. ¿Qué estás ensayando? Esto se llama lenguaje cinético. Ah, sí. Que no es lo mismo que bailar. Pues aprendemos a expresarnos mejor. Que cada estrofa pueda ser entendida. O sea, más o menos así como, te amo, cómico. O sea, y estás buscando un lenguaje cinético para la canción que vas a cantar. Sí, señor. Vamos a cantar, baila mi vida, una versión folclórica, una versión negra, una versión afroecuatoriana. Que el ritmo se llama Andarele. Entonces, tiene cierta forma de bailarse. Parecida a esa. Ya. ¿Usted le enseña? Buenas. Claro. ¿Usted no es hermano del señor Pase, confeso? Él es mi hermano. Ah, qué lindo. Muy chiquito, ¿no? Sí, muy chiquito. Sí, ¿y a usted le sale el pasado de confeso? ¿O a vos solo le sale el remédito? No, no me sale todo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Estoy bien. ¿Quién te enseña? ¿Quién es tu profe? Ella también es profe. Mucho, pero por ahí dicen que el Fausto ha mejorado, o sea, de lo que te dicen de los shows, ¿no? Que antes está como tiesín, pero ahora ya la melea. ¿Ya funciona? No, pues claro, la culpa del maestro Rommel y la mía. Sí, ya su formación. Pero estuvo duro de... Sí, más o menos, ¿no? Él ya lo conozco de tiempos y todo suave. Sí, todo suave. Y participa alguien de Haití. No. No, entonces estamos bien, porque no nos pase el Jesús fichambazo. Por todo el mundo dice que tenía que haber ganado la OTI, pero por el terremoto en México, que ya no ganó. Entonces no hay desastre natural hasta... Dios no quiera. Dios no quiera. Pero bueno, y a la final tú sales a cantar y ¿cómo es la cosa? Hay dos tipos de categorías, digamos. Los artistas invitados que son Sting, Alejandro Sanz, Aniados y estos otros que somos los competidores. Entonces los competidores vamos representando a los países. Si paso a la final, canto el 25, que ya es el último día del festival. Y ahí se ve si es que ganamos o no. Y ahí se ve si nos dan una gaviota de plata. Y nosotros hemos pensado en el apoye para ti. Gracias, amigo. Yo grabé el apoye con mucho corazón, esperando que esta cámara me seleccione. Y aquí está seleccionado. No, es que no me reportemos, porque vos ya te vas. La OTI todavía tiene la pizzería, creemos, a menos que él le sería algo. Después igual el suquillo va a seguir vendiendo el DVD. Sigue el DVD, en todo caso está a la venta. Y además justo estamos en el especial de San Valentín. No sé qué es la foto. Estoy listo para el apoyo. ¿Puedes hablar como futbolista ahorita? No, 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 no del tipo yo creo, creo que, que ni sé qué, no. Sino en tercera persona, o sea, salte de vos mismo y habla, Fausto Miño es qué, o sea, como producto. Sí, exacto. Bueno, Fausto Miño es un cantautor, escribe sus propias letras, hace sus melodías, coproduce sus discos, hace canciones desde hace 15 años. A Fausto le interesan sobre todo las causas sociales que están vinculadas a la niñez. Trabaja con UNICEF, con Aldeas de SOS, con las Olimpiadas Especiales. Y Fausto quiere mandar un saludo para la gente que mira tu programa. Muchas gracias, eso es lo que necesitamos. Algo más que te vamos a ver. ¿Puedo mencionar tus churros, ñaño? Claro, claro. Fausto tiene unos churros que le han hecho merecedor de muchos... Calificativos. De muchos calificativos. Muy buenos, y más o menos, y un poco malos, pero claro, los churros ayudan. Entonces, los dejan de nuestras manos. Volvemos y hacemos de allá, vamos. Ya, amigos, trabajen, necesito que la gente mire el festival. ¿Vos siguen aquí? Les dejamos de su trabajo. ¿Contrataciones? ¿Contrataciones es cierto? ¿A qué número? ¿Contrataciones a qué número? Ah, sí. El Twitter es importante. Arroba Fausto Mino Z. ¿No? Arroba Fausto Mino Z es mi Twitter. Y ahí cualquier cosita y estamos conectados. Ya. Pero también para contrataciones, ¿por qué pasa? Todo es válido en el Twitter. ¿Qué te pasa de hecho en el Twitter? No sé si yo no, yo no caro esto de tecnología.